El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó que Nicaragua podría quedarse suspendida de importantes organismos internacionales tras la decisión del presidente Daniel Ortega de salir de la OEA. Willy Narváez con el reporte. El impacto negativo podría repercutir en la frágil economía nicaragüense, así lo considera José Miguel Insulza, quien estuvo al frente de la Organización de Estados Americanos entre el año 2005 al 2015 y quien en su momento visitó Nicaragua. Lo más probable es que con esta decisión de Ortega haya una réplica de la Asamblea General, para lo cual tiene, como digo, dos años para hacerlo, declarando que Nicaragua ha dejado de ser un país democrático, de acuerdo con la carta de la OEA y con la carta democrática interamericana, y la suspenda de su participación en el organismo. En ese mismo momento, Nicaragua queda también suspendida al Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y también de cualquier otro organismo dentro de la OEA. El exfuncionario considera crítico el rumbo que lleva Nicaragua, gobernado desde el año 2007 por el mandatario sandinista. Su decisión es muy lamentable, porque en realidad la OEA está integrada por 34 países más, todos los países del Caribe, los de Centroamérica, todos. Y sin embargo, él ha decidido quedarse al margen. Yo no sé hasta dónde va a ir ese hombre en su desesperación por aferrarse al poder. Es muy lamentable. La OEA, organismo donde Insulza estuvo al frente durante 10 años, declaró mediante una resolución que los comicios generales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua no fueron legítimos. Ortega derrocó a la dinastía Somoza, junto con nuestra gente, con Sergio Ramírez, con su hermano Humberto y con otros más, en un movimiento que tenía por objeto llevar la democracia a Nicaragua. Y ahora él decidió seguir las aguas de aquel a quien había derrocado, en Astacio Somoza. O sea, la verdad es que falta que los hijos de Ortega, bueno, ya su señora creo que quiere ser presidente, ¿no? Ya falta que los hijos de Ortega nomás lo sucedan, para que el parecido entre Ortega y Somoza sea totalmente similar, sea absolutamente igual. El gobierno sandinista señala que la OEA es un organismo injerencista. Sin embargo, el mismo condenó al régimen somocista en 1979 y pidió su relevo inmediato. En ese mismo año, el partido rojo y negro llegó por primera vez al poder en Nicaragua. Willy Narváez, a Acción 10.